Suerte Contigo celebro y sufro todo Y mis alegrías y mis malas Lelo, 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 lelo Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir Suerte que estén en los pies sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que regué las piernas firmes Para correr si un día se falta Y estos dos ojos que me dicen Tienes que llorar cuando te vayas Lelo, 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 lelo Lelo, lelo, lelo Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir la vida Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti, si sientes algo así, quieres que te quede suyo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti, si sientes algo así, quieres que te quede suyo